Directo del Cielo punto com le presenta dos superproducciones en DVD El Evangelio de Mateo y el Libro de los Hechos de los Apóstoles Estos dos impactantes libros de la Biblia que son traídos a usted en dos películas de más de cuatro horas de duración cada una El Evangelio de Mateo, Toda la Vida de Jesucristo en esta impactante película Venid conmigo, Jesús dijo Y os haré pescadores de hombres Hechos de los Apóstoles, los milagros de Pedro, la conversión de Pablo los viajes misioneros y la extraordinaria forma como se difundió el Evangelio durante el primer siglo No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy Además, al adquirir dos películas reciba como regalo especial un disco de narraciones bíblicas totalmente gratis Ordenelas ahora mismo Además tenemos otros títulos disponibles para usted El Evangelio de Juan El Fenómeno Lázaro La película Jesús Pedro y Pablo El Progreso del Peregrino Y muchas más Ordene estas películas a un precio especial de promoción El Evangelio de Juan